¡Hola mis huehues! Bueno, el vídeo que os traigo hoy va a dar un momento súper cortito, ¿vale? Pero es que lo vi en el Mercadona y como ya sabéis que subo los vídeos así no estoy tan al día aunque ya últimamente estoy que me salgo y lo estoy teniendo en los vlogs hasta el día pues os quería traer este perfume, bueno, esta mini perfume de aquí del Mercadona, porque lo vi que era nueva colección, Loli y me enamoré completamente, huele súper bien, de hecho es un clon de ultraviolet, se te va a acordar creo que es, y es que huele muy muy parecido a ese y es el logotipo este bueno, y es el perfume este de Flor de Maño, el que ya sabéis que ahora están sacando mucho en forma de corazón, a mí la verdad es que me encanta, también tiene un olor parecido a uno que salió anteriormente, Lila que es un botecito así cuadriguito que me volví lo que me compré 4 o 5 porque me encantaba, pues es, es muy parecido de hecho, es que me encanta como huele yo cuando lo olí allí yo digo, me lo tengo que traer porque es que huele súper bien y no sé, ya sabéis que la duración pues la verdad que no que no dura mucho porque por un euro medio que cuesta este perfume porque es que más le vamos a pedir pero la verdad es que estoy muy contenta con él porque así, que no te lo echa en el bolso o vas a cualquier sitio o simplemente para tener otro perfume yo es que me lo compré por eso porque me encanta, huele como fresquito pero te dura en la piel de estas veces que a lo mejor tú te da te huele así la muñeca que yo estoy acostumbrada a echármelo en las muñecas y en el cuello y demás y te viene otro olorcito o que te gusta la verdad es que huele muy bien por un euro medio lo recomiendo la duración hombre, si te si te hincha de esas te flip flip por todo el cuerpo pues te dura más que quiero que te diga si te de esas dos o tres pues no te dura tanto pero la verdad es que huele muy bien porque tiene como un poquito así de palagoso por llamarlo de alguna forma que hace que se quede en el ambiente no como yo digo no es tan fresco fresco como el nenuco por ejemplo que lo que hace es que se va enseguida y este la verdad es que huele muy bien y no sé por un euro medio es que tenía que hacer esto porque si me vais a decir nada más para esto es un vídeo pues nada más para esto es un vídeo porque lo tenía que decir porque no sé cuando voy a subir este blog voy a intentarlo de que lo tengáis este blog no este vídeo el sábado y y eso para que eso porque echamos a viernes para que lo tengáis el sábado mañana os quería comentar otra cosilla y es que he hecho la receta de brownie así que la he grabado no sé si subirla si queréis que la suba dejármela abajo en los comentarios ya sé que es un poquito poco fit no lo siguiente pero es que hice como cuatro años con Samuel entonces siempre me gusta hacer recetitas y demás y la hice y la grabé para ustedes para si os gusta pues para que muy facilito no os contemos muy vale es todo en plan con las cosas que tenemos en casa y si queréis pues también decírmelo abajo en los comentarios este vídeo este va a ser muy cortito porque esto porque solamente era para para que vierais esto es que tienen totalmente enamoradas y nada que es que si eres nueva ya pasa por aquí porque a soledad he visto este pequeño vídeo no te preocupes porque puedes ir al vídeo anterior que es un blog y ahí me he hincho yo de hablar con ustedes y ya sabéis que mis vídeos son más de 10 minutos porque es que ustedes ponen y ven la lista y es verdad que todos los vídeos son más de 10 minutos menos este pero bueno no pasa nada que eso que te de nuevo a que te suscribas porque la verdad que me haría muchísima ilusión que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales y nada mi we we que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme a todas adiós tengo unos pelos de loca pero no sé por qué porque tenéis un moño para salir más mona me he puesto yo así los pelos me he puesto así ya un moño me lo he peinado uno me he quitado el moño y me he puesto a grabar el vídeo y por eso es el comentario para los de loca que estábamos bueno 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 vamos